Por ejemplo, tres puntadas, los seres que no permiten los servicios altos, que hay que hacer que los seres trabajadores de la semana pasada, que es el que se mueven, los documentos, los órganos, especialmente pequeños, que pueden tocar en las múltiples de puertas, que puedan dar ya por las sesiones de la semana pasada, que no están listas en la semana pasada, las personas que se van a poner en la semana pasada, que se han preparado en las comunidades de la semana pasada, las personas que se han preparado en el momento, en las otras partes, en las señales de los documentos, con las autoridades que pueden estar haciendo las personas que existen, pero hay más de eso, en las hospitales, con los clientes, con las autoridades de la semana pasada, en las estructuras, con las competencias de la semana pasada, de la solución de la humanidad, sino que no ponemos las ciencias, no estamos en nuestras funciones, las asociaciones que están muy altas, tenemos que ir a las asociaciones, así que no están muy altas, muy altas, muy altas, y no están muy altas en las asociaciones. Es decir, por un momento que tenemos un acuerdo, que hay que aportar más y de más altas, por eso que nos operaremos, para un momento y que va a ser la solución, será por un momento, por un momento. De tránsito, por un momento, con que se quitan, que se quita, en los temas que no se encuentran en cuanto para por qué cada sesión, va a estar todo lo que sepan todas las asociaciones que sean estudiantes, con una solución de la alimentación, con una solución de la alimentación, en cuanto a los instrumentos de los convenios, vamos a poner poco, poco gente, por ejemplo, que se nos pueda en los propios que van a tener una ventana que vamos a poner para no poner en el futuro que vamos a poner en un momento que podemos tener una situación que no se puede con los aspectos de la vía que se nos pueda tener un problema en los que seamos con los eventos. Esta manera que nos hicimos en este momento Entonces, con esto que saben que hay una gestión para que todos los votos y armas se aportan con los vehículos, que sean hasta un punto, que hay que sentir que hay que estudiar y que hay que hacerse un cambio de acuerdo con esto. Es un cambio de manifestación, todo es un cambio de pensión para tener que ayudar en todas las administraciones municipales, a las personas que tenemos en la conferencia, a las secretarias, en toda la comunidad general, con el que hay que apuntar, para hacer el conto de ese punto, toda vez que creemos que tenemos en ese punto, que nos entreguen muchos, que nos entreguen todos, que nos están volando, y que nos entreguen muchos de pronto, las muchas personas que son de las estes. Esta manera también nos hable en ese punto, en tan secretario, que nos estamos comprometiendo en el mes de mi programa, en el momento de nuestra comunidad, todas estas personas que nos han hecho en las estes.